Las estadísticas que manejan, ¿hay resultados entonces con esto? ¿Están tomando conciencia sobre todo los integrantes jóvenes durante esta situación? Mire, es muy difícil. Y los jóvenes son los que menos vienen. Son los que menos se cuidan para no tener hijos. Y ahora están acudiendo a la píldora del día siguiente que realmente no es un método de anticoncepción. Y podrían estar incluso corriendo riesgos con el uso continuo de la píldora del día siguiente porque este es de emergencia. Entonces, lo mejor es enseñarles a cuidarse en forma normal, continua, rutinaria, en el que estén controlados para no tener los hijos que no desean. ¿Ustedes aquí a partir de qué horas atienden y de repente se atienden solo a personas con CIS o de repente a cualquier ciudadano que desee informarse sobre estos métodos? La atención en el establecimiento de salud es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Se destacan las historias clínicas para planificación familiar con o sin CIS. Los que tienen CIS, muy bien. Los que no tienen CIS son también atendidos. Los que tienen CIS y nosotros dispongamos les damos en la mañana y en la tarde. En la tarde, a partir de las 2 de la tarde, se sacan las historias igual para el servicio de planificación familiar. ¿Los adolescentes también pueden acudir? Sí, los adolescentes acuden. Sí, lo que necesitamos es que por lo menos tengan autorización o conocimiento de sus padres. Aunque tenemos unas leyes que se contravienen. Unos dicen que ya les demos y hay otro, por otro lado, dice no que sea con autorización de los padres. Pero ya adolescentes que ya son padres de familia pueden venir. Incluso ya se tiene un horario especial los días sábados. Hay un consultorio especial donde ellos tienen para que sean atendidos.